Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction I have a lot of players in the park, but it seems to be in another moment And we are going to play by here I told you that we were against Clippers, but I saw that they were very bad They were 15th, and I said, well, it doesn't matter We are going to play against Golden State And also, chicos, I've done a little change Because as we are playing a lot this season And I'm going to play a lot of time I say, well, if I don't wait a lot to edit the videos I'm going to play it for a minute, I'm going to play it for 7 And now I'm going to play it for 6 At first I had 5, but now I'm going to play it for 6 I think with 6, it's fine at the moment Yeah, well, more than anything That when I edit the videos, it's like a process And it takes a lot more Quizás al editar el video que os subí ayer Que es el episodio decimosegundo, creo El número 12, me parece Sí, creo que es el 12 Pues ya os digo Es que llevo un lío de episodios Porque los fui programando Ahora estoy grabando otra vez Bueno, un lío increíble Y lo que os decía Que tardó muchísimo Tardé casi 2-3 horas en editar ese Y bueno, vamos a bajar un poquito la duración de los partidos Y a ver si así Se me hace más rápido editarlos Y también, bueno chicos Como siempre os digo No está de más darle al botoncito de suscribirse Dar un like al video Si os gusta Y nada, vamos ya con el partido Contra los Golden State Warriors Que el año pasado tenía más chicha Porque era jugar contra Sheep Pero claro, este año es Que Sheep está en nuestro equipo Este año es jugar contra Curry Contra Curry y Klay Así que ahora volvemos chicos Pues chicos, ya estamos aquí en el Amway Center En Orlando Y vamos allá contra los Golden State Warriors A ver si ganamos este partido Y mirad si se me había bugueado el juego Que se me ha incluso parado Y lo he tenido que volver a encender Así que bueno Estaba bastante bugueado Ahora he visto que ya el barrio estaba bastante guay Que ya se veía bien Así que bueno Cuando acabe este episodio Seguramente vamos a hacer Un video del modo del barrio Que mola bastante Y tú tienes la ventaja ahí, banquero Ahí estamos, dámela Mira que bien Que bien, empezamos guay Empezamos guay Vale, perfecto Y bueno, todo esto De editar los videos Y cortarlos y tal Tiene su cosa Porque también A la hora de comentar y todo Tienes que hacerlo distinto Bastante Ay, que mal Que mal Pues bastante distinto Tienes que hacer un poco De separación entre palabras Y tal y cual Bueno, vamos a ver Si ahora lo hacemos bien Y sacamos nosotros la canastita Ay, ay Bien, bien Buena asistencia Venga, métela Ay, que lástima Bueno, tendrías que haberla metido Banquero con un poco más de dureza Pero tendría que haber entrado Vale, pedimos jugada Venga, nos vamos por abajo Ahí está la típica de TD La típica de TD Que es de dos Pero bueno, entra para adentro Ahí está Primera canastita Primera, bueno Así de tiro Más bien dicho Pero venga Empezamos bien Va He hecho antes unos ejercicios De tiro Ay Ay, buena defensa Bien Buena defensa Vale Se la damos a ti Ay, a Shep Venga, Shep Métela Ay, sácala Bueno Bueno, para adentro Habrá tenido bastante mejora Imagino Porque si no Vamos No sé por qué Vale Bloqueo lejos Venga Vale A Shep Nos quedamos por aquí Vale Bloqueo Vale Ahí estamos Asistencia bonita Ahí está La típica Y piden tiempo muerto No pueden Venga Pues nos ha cambiado aquí Dos Bueno Los dos minutos quedaban de cuarto Y volvemos a salir aquí Cuando En el segundo tiempo Bueno, en el segundo cuarto digamos Y A ver A ver Venga Seguimos bien Ahí están los bloqueos Y lo difícil Bah Qué lástima Qué lástima Vaya triple Nos han chufado Pues Lo difícil de defender a Carrie Es salir de los bloqueos Tío Porque ponen siempre un montón Vale Por aquí Muy bien, Paulo Ahí no Pero para adentro Dámela Ahí estamos Finta Vale Qué rico Ay, qué rica era Pero Qué bonita nos había quedado Ha sido una lástima No haberla metido Porque nos había quedado Bien bonita Vale Digamos Contra Cummings Que este debe ser rookie De este año seguro Porque le ponen una pinta Vale Bloque Rebote Ay, qué lástima Tío Y vaya Vaya mate de Cumminga Pues qué lástima El rebote Porque hemos ido por ahí Pero se ha conseguido Ha logrado ponerse Por delante nuestro Yate la lía Vale Vale Otra vez Tírala Tío Vale Triblito Tri, 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 triple Trible Tidigarden Ahí está Ahí está Qué triblazo Por aquí Vale El rebote, tío Kuminga coge un montón de rebotes Está cogiéndoles un montón de rebotes Defendemos bien, va Bien punteado Bien punteado Que no lo esperaba, la verdad Se la damos a Shep Está mejor Uy, que mate Vaya matazo de Shep Ahí está Ahí está, que mate Ahí estamos Venga Venga Defensa buena Defensa buena Vamos, ay que lástima Que lástima, no lo he podido puntear Triblito de carry Menos 13 al descanso Eso que íbamos Menos 1 Con nosotros a pista Y encima Cuando hemos salido también íbamos menos 1 Así que Que bueno Mal partido ahora, eh Se nos ha ido bastante Venga, va A ver Venga Uy, casi Casi ponemos ahí un buen robo Ay Carrey Que se ha quedado solísimo Que Está enchufadísimo Ahí está Está enchufadísimo Carrey Se la damos a Ay, no, no Quería darse la Shep Uy, que bien Vale La doblamos Wendel, métela Métela Ahí está Wendel Buena asistencia Buena asistencia Venga, va Buena defensa Hay que remontarlo Ay Vale Por aquí Que no se nos vayan Los bloqueos Llegamos Hemos llegado, eh Bien, bien Dámela Dámela, Paolo Está muy lejos, ¿no? Vale, muy bien Muy bien para Shep Muy buen pase Vale Muy bien Ay, qué lástima Qué lástima que lo haya tocado Porque no nos cuenta Como asistencia Pero bueno Llega al pase Y por lo menos Es canastita Vale, fallan Rebote Ahí está Wendel Te la damos a Shep Vamos Shep Que está solísimo Bien Muy bien Shep Muy bien Shep Muy bien Buen contraataque Y seguimos Seguimos recortando Distancias Venga Pues vamos Que estamos nueve abajo Tenemos que remontarlo Y A ver si Venga Un floppy por ahí Aquí, venga Claro, es que me da miedo Porque Como tampoco tira Como tampoco tira Este Vale, nos vamos para abajo Míranos Ay, qué lástima Muy, qué buena jugada Que se ha hecho Qué buena jugada Que se ha hecho por ahí Shep Mirad, mirad Jugador del partido De momento Para mí Bueno, por lo menos En nuestro equipo Claro, es que Del partido Está siendo carry Claramente Vale 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 Joder Dos más uno Encima Wendel Si Es que le has O sea Lo ha hecho bien Wendel Le ha metido Una buena Un buen zarpazo Pero Pero no Es que este Este no falla Venga va Let's go Somi Ponemos por aquí Ponemos por aquí Ay, qué lástima Ya os digo Ay, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dos más uno Ahí estamos Y ya os digo Eso que he hecho El entrenamiento ese Pero Uff Estoy tirando mal Estoy tirando In game mal In game Muy mal Venga, vamos Vol Complétalo Ahí está Y nos ha cambiado Y volvemos ahora Vale, ocho abajo Nos ha cambiado nada Es que Muy poco Mírale Mírale Vale, bloqueo por aquí Ahí está No es que haya sido Muy buen bloqueo Pero estamos solísimos Y la metemos ¿No? Ahí está Tres más uno Tres más Ay, no, no Tres más uno Falta de Paolo Qué liada Venga Vale Buena Buena Ay Qué lástima Es Moody Vale Rebote Que antes no sabía Quién era quien defendía yo Pues es Moody Y ahí está Buena asistencia Nos ponemos tres abajo Venga va Defendamos bien Ahora sí Vale Bien punteado He llegado He llegado a puntearle Buena ayuda Y nos vemos por aquí A la esquinita Qué bien Paolo Ay, qué lástima Que al final no te hayas visto con corazón Ay Vale Pues nosotros Yo me lo guiso Yo me lo como Mmm Qué lástima Muy bien Paolo A dos segundos de que acabe el tercer cuarto Muy buena Venga va Fallan Fallan Ahí está Ahí está Venga Final del tercer cuarto Pues vamos con el último cuarto ya chicos Venga Let's go Vale Pedimos aquí jugada Ahí estamos con el triple La típica Pero me la has dado muy tarde Mírale A Shep Mírale Shep Muy buena Oh Qué Qué mal Tendría haber sido dos más uno Eso Venga Mételos dos por lo menos Mételos Que yo creo que sí Venga va Vamos El primero Ay Qué lástima Shep Qué lástima Shep Y el segundo El segundo sí Ahí está El segundo sí Let's go Vamos Empate 55 55 55 55 5 Ay Carry Vaya tapón Vaya tapón A ver Hay que decir que La diferencia de tamaño Mira Mirad Qué diferencias de tamaño Pero Mirad Mirad Si es que Se lo hace casi con la cabeza El tapón Lo hace casi con la cabeza Al tío Vale Falla Hostia Qué triplazo de Clay Qué triplazo de Clay Vale Pues vamos a pedir jugada otra vez Por aquí abajo Vamos por ahí Ay No 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 Métela Ah Se parecía un montón A una que hizo carry Hace un Bastante tiempo Una sí Bastante guay Pero uff Nos ponemos 5 abajo Pinta mal Pinta mal Los dos primeros cuartos Sobre todo el segundo Nos han metido una Que Venga Ball Shep Vamos Shep Ay Qué lástima Shep Hostia Creo que Si perdemos este No habremos ganado Ninguno de lo que hemos jugado Nosotros Y todo lo otro simulado Lo hemos ganado Qué vergüenza Qué vergüenza Chicos Uff 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 Menos 7 Menos 7 Y tiempo muerto de Magic Venga Vamos a ver Si podemos remontar esto Que Que No es nada La diferencia No es nada Vale Ahí Venga va Mete Me enchufa Wendel He confiado Más en él Que en mí Imaginaros Imaginaros Cómo estoy ahora en tiro Con poca confianza Pero bueno No quiere decir nada Al igual Tiramos una Y Vale Venga Buen rebote Vale Vale Ay no Qué lástima Te la tendría que haber pasado antes La verdad Vol Vol Culpa mía Vale Nos hemos Liado mucho Ahí con el balón Se la damos a Shep Y a ver Qué hace Bueno A ver Vale Rebote Rebote Ahí está Venga por aquí Hacemos la jugada Wendel mete Ahí está Qué ganchito Qué ganchito A lo Karim Abdul Yabbar A lo Karim Venga Venga Que te la robamos Que tú lo Ay Wiggins Ah Jojojo Qué triple de Wiggins Otra vez Menos 8 Ahí está El 10 2 en 2 minutos Que nos han hecho Dámela Ahí estamos 2 más 1 Ay No me No me Estás bromeando Tío Estás bromeando Venga Mete el primero Ahí está Ahí estamos Tiddy Y el segundo también Venga Ahí está Ay Joder Lo había visto verde Lo había visto verde Venga Qué jugadita Canasta fácil De los Warriors Y así no se puede Chicos Así no se puede Venga Por aquí Por aquí Dámela otra vez No Bueno Ahora nos vamos por arriba Vale Aquí no Aquí Aquí sí Ay Franz Tendrías que haberse la dada otra vez Al del medio Vamos Mete Ay Qué lástima Muy bien Muy bien Lo hemos presionado Y fuera de banda Balón para nosotros Sale Cole En lugar de Shep Y seguimos nosotros De escoltas Uf Estamos muy rotos Pero Estamos muy cansados Venga 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 No 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 Es que está Imposible que entrara Pero es que estamos muy rotos Iría bien un cambio Eh O Que lo hubiese Configurado diferente El entrenador Porque Vamos Los tiempos Que ha puesto Uf Está bastante roto Aquí Tidi Vale 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 Los dos para adentro Siete abajo Venga Que aún se puede Esto aún se puede Venga Lo malo ya os digo Que estamos muy muertos Y Uf Tenemos que jugar fácil Eh Dos tiempos muertos Para cada equipo Vale Falta en ataque Muy buena Cole Muy buena Cole Muy buena La verdad Y aquí sale el gorrazo Y lo bueno es que ahora Volvemos algo más descansados Pero tampoco os creáis Que Que es la gran cosa aquí Vale Por lo menos le haga el pase Bien Mete Ahí está Que ganas Tita No me cuenta Como asistencia Pero Tendría que hacerlo Tendría que hacerlo Venga va Carry Uf Uy pull Uy pull Vale Falla por lo menos Balón para nosotros Se la damos a Cole Que solo estás Muy bien Cole Muy bien Cole Anthony Mirad Mirad Ahí la rep Bueno La he quitado Sin querer Perdón Perdón Venga Buenas defensas Va Ahora le queda un minutito Esto seguramente lo dejé todo Porque Ahora ya un minuto Vamos Y tal y como está el partido Pues seguramente sea todo Bastante importante Así que bueno Por esto No lo vamos a cortar Por lo que queda Y vale Bueno Carry No esperábamos otra cosa Que metiera Los dos Los dos tiros libres No esperábamos otra cosa Pero Todavía estamos Menos cinco Vale No Pásamela a mí Tío Pásamela a mí Que estaba súper solo Debajo del aro Cagada aquí Cagada aquí De Wendel Y ahora tú Paolo Me la tendrías que dar Me la tendrías que haber dado Hacía pues Como media hora Vale por aquí Uff Que mate Que mate De Wendel Se la hemos dejado En bandeja También te lo digo Se la hemos dejado En bandejita Venga va Venga va Menos tres Menos tres Lástima que no podemos Meter tribles Porque estamos muy rotos Vale Buena defensa Venga No 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 Esto yo creo Que Muy justita Si es falta Si es falta Es muy justa Mete el primero Falla el segundo Por el amor de Dios Falla el segundo Se nos complica la cosa Se nos complica la cosa Chicos Se nos complica Y bastante Dámela Ahí estamos Canastita rápida Ahora pues No se que vamos a hacer A defender desde aquí Y no se Y no se La verdad es que no tengo ni idea Porque Cardi va a meter los dos Buf Complicado está Complicado está No me he acordado demasiado En este partido Vale Que bien Que bien Solo cuatro bajo Pero tendrías que haberla pasado Mucho antes Mete Ay que lástima Se ha salido llorando No hagas la falta ya Para lo que queda Menos cuatro Qué lástima chicos Este partido Menos cuatro A ver Lo hemos llegado bastante mal Todo el rato Pero al final Ha sido como Uff Lo teníamos Lo teníamos Pero Pero no ha podido ser chicos Pues ahí está chicos Se ha acabado el partido Menos seis Al final pues Es que pintaba muy chungo Ya No tenía buena pinta Cuando hemos vuelto Que íbamos ahí Menos nueve Último cuarto Es mala pinta Muy mala pinta Pero bueno Por lo menos Nos dan 1500 VCs Que bueno Seguramente nos daría Para mejorar alguna cosa Pero de momento No vamos a mejorar nada Vamos a esperarnos A mejorarle un poquito más Bueno A hacer más VCs Para mejorarle el tiro Y todo eso Y a ver Por ahora Contra quién vamos a jugar Vamos contra Phoenix Porque ya jugamos contra Pelicans El otro partida El otro Vídeo Que por cierto Van 8-0 Y los Hawks 10-0 Equipazo también Ambos Y mira Ahí está Ganamos 8-3 Y vamos aquí Vale Ganamos otra vez Contra los Pelicans Que ahora Se han puesto en racha De 2 perdidos Y los Hawks Siguen de momento Ahí está 12-0 Los Hawks 12-0 Los Atlanta Hawks Nada Bueno Nosotros vamos a ver A ver qué Puntuaciones hemos hecho Aquí está 20 puntos Y ahí 36 Shep 36 puntos Contra Contra los Pelicans Y por su parte Williams Zayun 34 McCollum 22 Buenas puntuaciones También A ver Aquí contra Houston Que los dejamos Ahí los Con solo 71 puntitos Es que Mal equipo La verdad Mal equipo Y no No los pintan Con mejora 86 Yalen Green A este sí Pero a este 82 todavía Xavari Smith Kevin Porter Lo ponen Con 79 Solo Uff Y se hacen Goon 82 Joder Pues sí que los ponen Es que les hemos metido Aquí una pana Que flipa Se me sorprende Bastante Anotación Bastante repartida Por lo que veo Pero Porque Vamos Tenemos aquí El James Hampton Que juega Vamos Los minutos de la basura Parece Porque realmente Tenemos mucho exterior Tenemos mucho exterior Bajito Y nada Venga vamos a ir A por el partido Porque nos estamos aquí Enrollando Que flipa Pues venga Vamos otra vez Contra Phoenix Y jugamos En Orlando Otra vez En casa Siempre Bueno Tenemos la suerte Que siempre nos toca Jugar en casa Así que Pues mira Casualidades de la vida Y A ver si esta vez A quien defendemos A Chris Paul O a David Booker Tiene bastante pinta Que a Chris Paul Por lo menos Ahora al inicio Del partido Así que a ver Ah no No está Chris Paul Bueno 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 ¿Quién es este? Murray ¿Quién es este Murray? Debe ser quizás Algún rookie O algo A ver qué tal A ver qué tal Porque yo me esperaba Que iba a jugar aquí Contra Chris Paul Y me encuentro A este tío Vale Bueno Empezamos Menos 3 Mal inicio Vale Ay no Quería dársela a Paolo Tío Vale Otra vez para nosotros Venga Si es rookie Tenemos que hacer Un welcome to the NBA Ahí está Con la asistencia A Wendel Venga vale Nos vamos a poner Por aquí Y vamos a poner Floppy Vamos a poner El floppy este De por aquí La banda Vale Shape Es que No entiendo Por qué no tira Si está súper solo Estaba súper solo Desde fuera Que nos cuenta La asistencia Igual Pero Quiero decir Tira de 3 Hombre Que estabas muy solo Bueno De momento Nos lo está haciendo Bastante bien Vale Venga Por aquí Bien Buena jugada Ahí estamos Buena asistencia Buena jugadita Con calma Y se la damos a Paolo Para que la meta Hemos venido muy a su banda A darle el balón Muy mal Vale Aquí entre los dos Ah Hostia Que ganas Todo nos ha metido En la cara No me gusta jugar de bases No me gusta jugar de bases La verdad Casi hacemos aquí Un buen robo Pero no ha podido ser Venga Buena defensa Ahora Ahí estamos Vale No No Este rebote No Este rebote No Lo habíamos defendido Bien ahora Pero este rebote No nos lo pueden coger Venga Liup Que rico Que rico Ahí estamos Wendel Aunque no haya sido Con mate Vale Vale Bien Bien punteado Buen rebote Nos vamos solísimos Ahí estamos Ahí estamos Canastita fácil Haciendo un poquito Aquí de palomeros Pero canastita fácil Venga va Uno abajo Ya estamos aquí Ya estamos aquí Y se han cagado Tiempo muerto de Sans Venga Pues nos han cambiado Un rato y tal Y ahora salimos de escoltas Que me gusta más Y Emparejados con Devin Booker Ahí está Vale Uff Que gorro Dámela Muy bien En pase Si no te acercas Pues te la tiro De verdad Que no ha sido verde Esto De verdad Que esto no ha sido verde No 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 Venga va Venga va Joder Nos falta un poquito Nos falta un poquito Me giño un poco Cuando nos viene A defender a alguien Y lo veo muy cerca Y lanzo Y no tendría que hacerlo No tendría que hacerlo Vaya matazo Vaya matazo De Andre Aiton Venga Venga por aquí Por abajo Nos vamos por arriba Ahora sí Venga Ahora sí Tri 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 Por fin Un tri Tri Ahí está Tiene que llegar En el segundo cuarto Pero por fin Metemos un triple Venga Vale Defendamos Ahora que estamos Otra vez a uno Venga Unas defensas Ahí está Ahí está Buen rebote Se la damos A Shep Venga Shep Desde ahí estamos Uy que falta Que falta Que falta Pero bueno Me sirve Pues volvemos allí Venga Que ahora no nos ha cambiado Ni nada Volvemos del tiempo muerto Y a ver A ver que pasa Venga Uy Uy Que lástima Muy buena Markel Pero una lástima Que la hayas fallado Porque ahora Vale 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 Si lo había visto muy solo Ahí a Michael Venga La Markel Vale Vale muy bien Bien defendido Markel Si no te la mete Marquiv Ahí Bien defendido Que buena Paolo Que buena Muy buena Venga Uno arriba Pues nada Volvemos ya Para la segunda parte Nos vamos cuatro arriba Al descanso Así que ni tan mal Y Y a ver ahora En la segunda parte Que tal se nos da Por el momento Parece que Que guay Y las estadísticas Nuestras Con nosotros Menos uno Pero bueno Pues ahí está Ya volvemos En la segunda parte Contra Jackie Murray Que bueno Solo tiene 76 de media Quiero decir Y nos está poniendo En algún Que otro problema No sé No sé Ay Vale Wagner Para nosotros Otra vez Que flipados Estamos hoy Que flipados Estamos hoy Vaya tiro Nos estamos tirando Son de flipao Estamos flipao Hoy Parecemos Patrick Beverly Parecemos Patrick Beverly Venga 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 por aquí No 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 Tampoco Por aquí Tampoco Venga Vale Muy bien Shep Que buena defensa De Shep Y ahí está Rebotito Fin de posesión Si ha tocado El 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 Aro No Me parece Y vaya gorro Aquí vemos el gorro Que nos ha metido Vale Por abajo Vale Ahí estamos Mad en estático Vale Pedimos floppy Pedimos un floppy Por aquí Venga Si lo haces todo el rato Shep Y no tiras Es que Me jodes Ahora si De dos Y bueno Pues de dos Vale Vale Venga Paolo No te líes mucho Estamos muy poco Enchufados Nosotros Ahí está Muy bien Paolo Muy bien Paolo Te la damos a ti Porque nosotros No podemos Muy buena Paolo Vale Ahí Vale Ahí estamos Wendel Gírate Mete Paltita Ahí está Dos más uno Venga Volvemos en el último cuarto ya Porque Nos ha puesto el entrenador Por cinco segundos solo Y por cinco segundos Vamos Se lo podría haber Ahorrado La verdad Venga Volvemos ya Con el último cuarto Así que Cinco arriba Bueno Por lo menos Seguimos con ventaja Algo que Sinceramente No esperaba No esperaba Y Ay Qué bien Qué bien Qué bien Falla Falla alguno Venga Que hoy Estás Acertón Hoy tú De tiro libre De Andre Hoy estás acertón Tú El segundo Ay Qué lástima Uno arriba Venga Pedimos jugada otra vez Let's go Vale Ahí estamos Qué mate Qué mate En la cara de Ayton En tu cara Ayton En tu cara Si tú quieres jugar Pues jugamos Jugamos Aquí lo tienes Vale Defendemos a Michael Ahora Defendemos a Michael Keegan Vale Cam Michael Otra vez Keegan Tío Es que Este tío yo creo que debe ser Un rookie O alguna cosa así No sé Porque Vamos No me suena Como no sea el de Sacramento Pero me parece que no Vamos Creo que no Vale Por aquí Por aquí abajo No me la da Ahora sí Vale Nos ponemos en el poste así Jugamos en el poste Venga Me giro Vale Por aquí tampoco Se la damos a Shep Subimos para arriba Le damos a Franz Tira Tira Porque Te he dado un melón Te he dado un melón La verdad Muy mal Estamos mal ahora Defendemos a Booker Además Que nos la va a liar Seguro alguna vez Pero bueno A ver A ver Vale Vale Bien punteado Perfecto Dámela Dámela Venga Vale 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 Muy bien Me parece bien este bloqueo Me parece guay Me parecía bien Pero Pero se lió Se lió la cosa Ahí está Se lió mucho la cosa Se lió muchísimo la cosa Estamos acabados Chicos Vale Ay Muy mal Muy mal Muy mal No 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 Tiempo muerto Y necesario Y necesario Y a ver A ver si ganamos Por lo menos el partido Porque Que sea el jugador No nos importa Vale A ver Desde aquí Dos más uno Ay que lástima Bueno Faltita por lo menos Tienen que ser Vale Uno Uno dentro Y ahora Y ahora Merde Bueno Bueno Por lo menos ha entrado Por lo menos ha entrado Tres abajo Once puntitos nosotros Seis asistencias Bueno Not bad Por lo mal que estamos tirando A ver El porcentaje Uno nueve Pues por lo mal que estamos tirando Aún Aún Todavía se aguanta Venga va Vaya triplazo Yo supongo que También en este partido Como estamos bastante igualados Voy a hacer como en el otro Voy a poner Lo que queda de ahora Del final Y Y a ver que tal A ver si lo ganamos Vale Muy bien Muy buena jugada Hola Vaya garrote Que le ha metido Devin Vaya garrote Que le ha metido A banquero Vale Bueno Venga Paolo Venga Paolo Muy bien Uno para adentro Y este también Este también Que nos ponemos así a cuatro Vale Muy bien Muy bien Paolo Muy bien Tú eres de los buenos Como yo Que metemos los tiros libres ¿Eh? Guiño guiño Ay que falta Vaya 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 manotazo Le hemos metido Nos ponen con Eiton Bueno Pues si tú lo dices No me parece A mi muy buena idea Vale Bueno Pues no salió tan mal Otros por abajo Ay que bien Que bien Franz Que bien Franz Muy bien Wagner Vale Muy bien Muy bien Ahí está Te he visto Te he visto bien Te he visto bastante guay ¿Vale? Vale Buena defensa Uy Uy Vale Lo importante es que Devin Está fallón Ahora mismo está fallón Mírale Mírale a Paolo Que buena química Que buena química Entre los tres rookies Hay química Y esto por cierto Se parece un montón Al equipo de Miami A los hits de Lebron Wade y Bois Pues Pues eso mismo Y ahora Ellos han hecho Jugada fácil Bueno Mala leche Pero Pero bueno Ahora la vamos a hacer Nosotros ¿Verdad que sí? Mírame Ahí estamos Ahí estamos Ay no falles de esto Paolo Que no te ha defendido Tío Ay Paolo Tidi Que no te ha defendido Casi Devin Que Booker No te ha defendido Tío Y ahora se Va Menos 5 Ahora Joder Esta escala de antes Yo creo que es porque Estamos cansados Pero si no Vamos Entraba seguro Por la otra banda Por aquí Muy bien Vale Ahora sí Ahí Ojo Y Pues ahora ya chicos Ya sí que bye bye Ahora sí que bye bye Y encima Booker Ahí está Canastita fácil Menos 7 Menos 7 Los dos partidos igual Hasta el final Luchando Pero luego Se nos ha ido el partido Nos ponen ahora sí La jugada de 3 Ahora que estamos Pues vamos Muertos no Lo siguiente Y Vamos Esto ya está Finiquitadísimo Chicos Menos 7 Como siempre Os digo Voy a ir despidiendo Esto ya Nada Dejad un like Un comentario Por abajo Ver que os ha parecido El vídeo Que tal os parece El nuevo formato De los vídeos De recortando Y tal Suscribiros Y compartir Con vuestros amigos Y bueno Nada Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Que pasa ya Al final De este partido Que se acaba Justo ahora Y bueno Lo que decía chicos Hasta la próxima Adiós Bueno Espera va Vamos a ir dejando aquí Las insignias Que mira Justo me subo organización Ahí está Pues vamos a Subir la de organización Y lo dejaremos por ahí Y así que sí Insignias Aquí está La de organización Tenemos brutal Iniciar contacto Y alcanzar el árbol Al intentar Hacer una bandeja Me parece guay Esta Porque justo es la que nos ha hecho La que hubiéramos necesitado Ahora mismo Para ganar este partido Aquí también nos ponen una De organización Que es Salto en paracaídas Se fallan menos pases De bandejas O tiros En suspensión Además Mejoran los pases Para zaparse De las ayudas Enhebrador Al pasar por un espacio estrecho Entre varios defensores La capacidad de pase Del jugador Recibe un potenciador Uff Combos matadores A ver Mejoran la capacidad Del jugador Para reter movimientos De dribbling efectivos De size up Ante un oponente Uff Y impunteable también A los jugadores Les cuesta más Robar el balón Están bastante guay Estas dos Yo voy a ponerle esta Pero estaban bastante guays Las dos Vale Y voy a ver Si podemos mejorarle Por aquí También La progresión A ver Que podemos ponerle Por aquí Interesante Un poquito De bandeja Aquí Es que esto es caro Esto es caro Esto me lo ponen Bastante caro Los perros Y a ver Subimos esto así Uy Que lástima Vale Esto así Si Incluso A ver Vale Me gusta más así Así lo compensamos Un poquito más Y lo que os decía chicos Hasta la próxima Adiós Just touch me Till I can get My Satisfaction No 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 No